El vergonzoso escándalo que sacude a Gesurud por la nación. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Gesurud, no asistió a la ceremonia de premiación de la Copa América porque protagonizó un bochorrufo hecho dentro del Estadio Castro de Miami. El dirigente fue detenido junto por su hijo por agresión a un oficial. Vergonzoso. A las imágenes donde se observan disturbios debido a aficionados que intentaron ingresar al estadio sin entrada, lo que resultó en plomeas y desmanes en las afueras del recinto deportivo, se le sumó un escándalo más. Pero en esta oportunidad está involucrado nada menos y nada más que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Detalles. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y además alto directivo de la Comebol debía estar presente en la ceremonia de premiación de la Copa América. Sin embargo, ayer se conoció que fue detenido junto a su hijo para agredir a policías dentro de las instalaciones del estadio. Fue el medio deportivo, Vox Sport Deportes, quien publicó un video donde se ve una pelea en las zonas VIP de Hard Rock Stadium en términos de logística. Policías invitados de la Selección Colombiana. De acuerdo con información de medios internacionales, el dirigente colombiano intentó acceder a uno de los ascensores. Sin embargo, las autoridades le dieron prioridad a los argentinos. Lo que provocó una reacción de Ramón Yarmil, hijo del dirigente, quien habría agredido a las oficiales y porfirio en el que se habría fumado, Jesús Ruhm. Informe policial. El informe de la policía de Miami del ataque a Jesús Ruhm empujó al guardia y su hijo lo tomó por el cuello y lo golpeó, por lo que terminó requiriendo asistencia médica. Por dicho motivo, tanto dirigente como su progenitor se convirtieron en dos de las 27 personas detenidas por los incidentes en el escenario de la final de la Copa. Además de las capturas, las autoridades de Miami confirmaron que 55 personas fueron expulsadas del lugar para controlar a la multitud el domingo en la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, incluyendo aficionados que rompieron las puertas de seguridad en la entrada del Hard Rock Stadium. Investigaciones. Las autoridades de Miami-Dade investigan los fallos que propiciaron el caos, violencia y destrucción vividos en la final de la Copa América de 2024, en la que muchos hinchas que compraron boletes no pudieron entrar al partido del domingo y además sufrieron golpes y esmayos debido a las altas tepropias. Baco policial. De acuerdo con información del espectador, ayer mismo el directivo de la Federación Colombiana del Fútbol pagó la fianza de 2.000 dólares, más de 7.800.000 pesos y quedó en libertad. Hasta el cierre de esta edición, la Federación Colombiana del Fútbol y sus representantes no emitieron ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido. Gracias. 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 Gracias.